reanudamos la transmisión de este gran concierto de amor y amistad y ya nos preparamos para recibir en tarima a david jiménez que saludar a todos los que están en casita prepárate sin ser se va a subir esto se está poniendo interesante la noche y voy a llamar un acordeonero nuevo talentoso ha hecho historia y le está haciendo está escribiendo su propio nombre venga edgardo bolaños al escenario áname ese acordeón bien se abrazo bienvenido así lo recibe sin ser con este cariño bien arriba bien arriba bien arriba y uno cuando en la vida quiere conseguir cosas lo hace a su manera en su propio estilo sin importarlo el que digan los demás sí señor no tiene que ser auténtico original y venga enseguida quiero que venga el escenario aquí llega llega David Jiménez que dice buenas noches mi pueblo hay que siga la fiesta porque estoy entusiasmado y estoy enamorado de la mujer más bella ay no puedo evitarlo ay nunca me había pasado porque ahora sí comprendo lo que es estar tragado como tú cuando me enamoro solo quiero que tú sepas que te amo porque tú eres todo ven y dame un beso de tu estado ay poco a poco todo el tiempo todo el tiempo que tú quieras vas a amarme llenaré tu corazón con mil detalles quiero entregarte el amor de mi sabana y dedicarte esta canción vallenata ay ay como danza un gran emocionado cuando escucho un borró ay cuando me enamoro arriba arriba ay 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 Oigan, viva Emilio Núñez Aquí está su sobrino Arriba, arriba Arriba, arriba ¿Y dónde están las mujeres lindas de CINCE? Buenas noches, mi pueblo Yo quiero saber cómo la están pasando Y cómo la vamos a pasar Ese es mi pueblo que lo quiero mucho Con este pase vamos a lo que ha de entrada ¿Qué dice Bolaño? Arriba, arriba Arriba, arriba Ay, me sobran las ganas y la vida para amarte Y voy a regalarte lo más lindo del valle Ay, por eso, mi reina, acéptame este regalo Un canto vallenato con alma sabanera Como todo sabanero me emociono cuando escucho un porro Ay, cuando me enamoro Solo quiero que tú seme que te amo porque tú eres todo Ven y dame un beso Ay, de tus dulces labios Ay, poco a poco Todo el tiempo Todo el tiempo que tú quieras vas a amarme Y llenaré tu corazón con mil detalles Quiero entregarte el amor de mi sabana Y dedicarte este porro de tu tierra Que lo canten ustedes y no yo Soy cinciano Ay, soy cinciano Cinciano de nacimiento De la tierra del ganado Como punto de sustento Tierra de los toros bravos William En tu tierra me muero Y regalarte Y regalarte Este paseo vallenato Y se va a meter con bola ¡Gracias! 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 ¡ принимan PRI belongs a Pacheco! ¡Gracias! 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 Gracias Dios mío, gracias Señor por este momento Cuídale el corazón a todos los que estamos aquí presentes Y bendícenos Señor, gracias, gracias Te amamos y te glorificamos Señor Ay, yo siento que contigo soy nueva criatura Soy un hombre nuevo Vengo a saberlo cuando casi me olvidaba Me arrepiento con las fuerzas que no tengo Y por nada de este mundo yo te pierdo Pero no voy a arriesgar todo por nada Y el amor sincero por el pasajero El amor que vale por el de la calle Por andarte loco yo casi te pierdo Pero me arrepiento, voy a conquistar Ustedes, ustedes Por eso traigo Una por cada tristeza que te causó Perdona por ocultarte cosas que eran importantes Perdona, yo no quería entender que no puedo olvidarte Perdona, haberte pedido que nos viéramos un tiempo Perdona, perdona, mi locura más grande Solo a ti te quiero Solo a ti, solo a ti Me verás de la mano de este hombre enamorado Solo a ti, solo a ti Quiero serte fiel hasta con el pensamiento Solo a ti, solo a ti Te debo el olvido de mi triste pasado Solo a ti, solo a ti Quiero llevarte a la iglesia y jurar que amores Solo a ti, solo a ti Me verás de la mano de este hombre enamorado Solo a ti, solo a ti Quiero serte fiel hasta con el pensamiento Solo a ti, solo a ti Te debo el olvido de mi triste pasado Solo a ti, solo a ti Quiero llevarte a la iglesia y jurar que amores eternos Solo a ti, solo a ti Quien sabe muchacho Quiero regalarle estas rosas, estas cuatro rosas A cuatro mujeres del público Voluntarias Y por eso traigo cuatro rosas en mis manos Unas morgadas Intesantes Claucas Perdona por lo que te hace Cosa que era importante Perdona que no te lo he sentido Que no podía olvidarte Perdona desde el pedido Que no diéramos tu tiempo Perdona mi locura Grande, solo a ti Te quiero Por acá, por acá Siga, siga el coro Siga el coro Solo a ti Solo a ti, 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 solo a ti Oye hermanita, estas pa' ti Con mi alma y mi corazón Y parte de luz Solo a ti, solo a ti Solo a ti, solo a ti Solo a ti, mi amor Muchas gracias, 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 gracias El hombre es como el perro El hombre es como el perro El hombre es igual que el perro El perro está donde lo tratan bien El hombre está donde lo tratan bien El perro está donde lo tratan bien El hombre está donde lo tratan bien Que los lámores tengan uno completito Me da jugo de zapote con leche en polvo Una salsa con cuca y yo vea qué sabor Resulta que esa mujer me tiene embobado Por eso es que yo mantengo bien Me tiene pechichón Me tiene sabrosón Me tiene pechichón Me tiene pechichón Primo Daniel Jiménez Salúdenme al gran Pollo Gómez Y a mi hermanito William Alonso Baila a los papás ¡Vaya José Sarmiello! ¡Vaya hermano! ¡Vaya bruquillo! Dame razón el carles Barrasa Me tiene pequillón, chon, chon, chon Me tiene sabrosón, chon, chon, chon Me tiene pequillón, chon, chon, chon Me tiene sabrosón Repítalo, repítalo El hombre es como el perro El hombre es igual que el perro El hombre es como el perro El hombre es igual que el perro El hombre está donde lo tratan bien, el perro está donde lo tratan bien, el perro está donde lo tratan bien, el hombre está donde lo tratan bien. No pone problema si hay que echar un mañanero, ay, y que cuando no se arregla se ve mejor. Pueden decir lo que quieran que estoy contento, ajá, nada de un callejero pero ya no. Me tiene pequeñón, chon, 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 me tiene sabrosón, son, 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 son. Me tiene pequeñón, chon, 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 me tiene sabrosón, son, 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 son. ¡Oye, Luis Luis! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilá! Haga el paso, haga el paso. En el medio. ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, bola, a ver, bola. Con este pase yo quiero ver a todos de pie. ¡Bincando! 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 ¡Y que se sienta la alegría! ¡Oye, bola! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Te quiero mucho, Cisa! ¡Qué baila fina los teletros de nuevo! ¡Vamos, Cainé! ¡La falta de frío, ey! ¡Está muy caro, está muy caro! ¡Y me tiene bequichón, chon, 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 chon! ¡Me tiene sabrosón, son, 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 son! Me tiene pequichón, chon, 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 chon Me tiene sabrosón, son, 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 son El hombre es como el perro, el hombre es igual que el perro El hombre es como el perro, el hombre es igual que el perro El hombre está donde lo tratan bien, el perro está donde lo tratan bien El hombre está donde lo tratan bien, el perro está donde lo tratan bien No pone problema si es que yo un bañanero Y que cuando no se arregla se ve mejor Puedes decir lo que quiera que estoy contento Antes era un callejero pero ya no Y me tiene pesquichón, chon, chon, chon Me tiene sabrosón, son, 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 son Me tiene pesquichón, chon, 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 chon Me tiene sabrosón, son Y él pasa en el bombeado Bombeado, bombeado Oye Willy, le vio la garrotera Muchas gracias Gracias, gracias Bueno, ahora sí, muy buenas noches, mi pueblo Estoy contentísimo de estar aquí Gracias al alcalde Luis Miguel Un aplauso para él, que él es el que nos tiene aquí Gozando esta noche Oye, Luis, mis hermanos Bueno, y a darle la bienvenida a todos los que están aquí visitando Espero que se disfruten este concierto Yo soy David Jiménez, un muchacho de aquí Quiero triunfar, es lo único que se me pasa por la cabeza Quiero triunfar y representar a mi pueblo Y... Claro, debo de esponja Bueno, mi gente Esta pinta no es muy particular aquí, pero Si me ponía un sombrero Toditos iban a tener sombrero Si me ponía una camisa Toditos con camisa Entonces, me vine de Bob Esponja Pero ojo, no fue a propósito Sino que aquí el señor No, no, mejor no digo nada Solo sé que me dejaron el pantalón Pero bueno Entonces, que siga la fiesta, mi gente Y los quiero mucho Mi comadre Grey Y el famoso Matispán Como dice... Ay, ya que no pudiste ser feliz conmigo Vete de mi lado Puede que el destino cruce nuestras metas Y por ahí nos veamos Y yo quise tenerte Como estaba equivocado Despierto, viví Soñando doble señornado Y buscar un galán De esos de telenovela Que pueden surtir Los caprichos de la barca Yo soy un hombre juvenil Con los pies en el suelo Que sabe que un amor sincero Es mejor no perderlo Y el día que tenga que partir El temble no me falla Yo siempre vengo al señor Con los sueños en el suelo Y a veces creo que anocheció Y se te manchó la espalda Ay, 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 ay Tantas penas que he buscado yo Que he vivido yo Muy felito yo Tantas obras que Dios me mandó Con mi cama yo Te sacudo yo Ahí fueron cien días de guayabos De mañanitas amargas Y a ninguno han enterrado Por un amor que se vaya Y a ninguno han enterrado Ay, por un amor que se vaya ¡Ay! ¿Y cómo le está pasando, mi gente? Oye, Charles Barraza, te quiero, mi hermanito, y la albica, oye, bola, que me compro un ring allá en Rivaño. ¡Wilber Mendoza! Te quiero, mi hermanito. Ay, qué más voy a darte, te di un pie que en blanco, con mis sentimientos, pero viendo un paso que no estaba flera, menos mal que a tiempo. Y quien no creyera, yo quise representarte, hacerte tu nido aparte, con amor intenso. Y no fuiste capaz, te matito un sol de ocaso, y mi sombra te di, pero no fue suficiente. Yo soy un hombre juvenil, con los pies en el suelo, que sabe que un amor sincero es mejor no perderlo. Y el día que tenga que partir, el temble no me falla, resiento que el regalo que se tomó en su pelo, al fin no resistió el empate y me quedé sin nada. Tantas penas que he buscado yo, que he vivido yo, que he vivido yo, tantas otras que Dios me mandó, con mis manos yo, me sacudo yo. Tantas conmigo. Fueron cien días de bohemia, no niego que te adoraba, ay vivo con la que se queda, y la que se va, que se vaya. Ay vivo con la que se queda, y la que se va, que se vaya. Otra vez, otra vez, otra vez. Ay vivo con la que se queda, y la que se va, que se vaya. Ay, que se vaya bien. Valeria Giménez, hermanita, te amo, te amo. Dame razón de Mariana. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Cuando yo escuche esa introducción, Charlie, grafa, grafa, dame un favor. Y el hombre también que está filmando, me encantaría ver a la gente brincando, con los ponchos arriba, las gorras, las camisetas, todo, todo, todo. Es mi primer sencillo, y vienen muchos más con el favor de Dios. Así que todos con la silla, lo que tengan, cuando suene, me tiene tramao, todos arriba. Fabián, con el poncho, muévelo. Así que bueno, ya saben, ya saben. Están pendientes ustedes, bueno, pues. ¡Aquí va el primero! ¡Ay, yo no sé lo que tiene esa hembra, que todo lo que tiene me gusta. ¡Ay, ay! ¡Ay, yo no sé lo que tiene esa hembra, que todo lo que tiene me gusta! ¿Cómo no, si es que está muy buena, que tiene tramao y yo no sé cómo hacer para conquistarla? Para estar con ella. ¡Ay, yo no sé lo que tiene esa hembra, que todo lo que tiene que hacer para conquistarla. ¡Ay, mi gente, los quiero mucho! Ok, os voy a embezca, que todo lo que tiene me gusta. ¡Ay, yo no sé lo que tiene que hacer para conquistarla! hacer para conquistarla y porque Y tienen que gritarlo con ganas, aquí te canta Javi Jiménez, ¿qué te gusta? Hey, Charly, mira Bajito, bajito Oiga, Rimi, aquí tiene a su artista, ¿oyó? Aquí tiene a su artista Y duro, mi gente, ¿cómo dice? Aquí te canta Súbele, súbele, que aquí te canta Javi Jiménez Duro, duro, Javi Jiménez El que te gusta Ay, ay, ay La gripa vieja sale o sale, Marquinhos La gripa vieja sale o sale lo tiene que hablar de la Victoria Y el que te gusta laakuja sale o sale, Marquinhos no alovena, como Iván Shaw y bueno ahí tenemos en tarima a david jiménez un talento 100% cienciano como ya lo había dicho un joven con muchísima proyección en la música vallenata y bueno quiero anunciarles el primer ganador de los 100 mil pesos de los primeros 100 mil pesos porque recuerden que tenemos en total 400 mil pesos para ustedes que están desde casa viéndonos a esta hora y arrojamos en los resultados que el ganador es ismael padilla él fue quien respondió correctamente fue quien nos envió el primer mensaje respondiendo a la pregunta que hacíamos cuáles eran los artistas que ya se habían presentado en este gran concierto y nos respondió mona costa jorge romero los chelis de la sabana y la banda 8 de septiembre eso es correcto por lo tanto ismael ha ganado este primer premio y lo invitamos a que nos dé un mensaje por interno con sus datos personales para nosotros contactar no pueden desconectarse en ningún momento porque ya vamos a anunciar las nuevas metodologías o las nuevas opciones para que ustedes se puedan llevar el dinero que tenemos para ustedes que nos venden de casa vamos a tarima nuevamente con david jiménez es y hay quiero aprender a volar y si tú me besa yo toco las nubes quiero aprender a cantar y si me acariciar le gano a dios me des quiero aprender a olvidar y tú eres la única que puede hay arrancarme del alma esos recuerdos que tanto duele y tú eres la que puede arrancarme del alma esos recuerdos y estar siempre durando por tantos años vivía en mil amores vivía equivocado pretendía encontrar un arroz en un árbol caído y por eso casi que me caigo al final del adivio pero tus ojos con una mirada del fin como dice y tú eres la que puede mirar con mis colores mi mundo blanco y negro borraré mi decepción Freddy Rojas está viendo mora ay 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 y y y y y y y y y ¡Suéltame el canelú, hermano mío! 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 ¡Sí, Emilio Núñez! 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 ¡Suéltame el canelú, hermano mío! 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 Lo que pasa es que el tiempo ya está como organizado Entonces... Ajá... Me están diciendo eso, pero... Bueno... ¿Ustedes qué dicen? ¡Vamos a darle una ñapita larguita, pues! ¿Cuál, cuál? ¡El soltero feliz! Bueno, ¿y quiénes están solteros esta noche? ¡A ver, las mujeres solteras! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Una bulla, las mujeres solteras! ¡Uscarado! ¡De este lado hay una machera! ¡Uscarado! ¡Le Alonso! ¡Uscarado! ¡Mucha espada y poco escudo! ¡Vamos, vamos a ver para ahí! ¡Dale para ahí, el soltero feliz saldrá aquí improvisado! ¡Yo no me la sé, pero la voy a intentar! ¡El soltero feliz es Luis Luis esta noche! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Cierta, ahora! ¡Canten conmigo que yo no me la sé! ¡Lamento que hayas pensado que iba a llegar! ¡Más lejos esta aventura perdiste la cordura a ti! ¡Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo! ¡Contigo no es diferente, no es la excepción! Ay, no te claves, no te claves Yo no quiero compromiso, yo soy un ave de paso Y de paso, me la paso Disfrutando de la vida, bienvenida Solo vamos a jugar, no esperes más de mí porque yo no doy más Que levante la mano el soltero feliz, el que duerme ¡Cajarán! Y que levante la mano el soltero feliz ¡Cajarán! El que duerme con una y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regañan Al que no le revisan el celular El que toma un whisky El que puma un papito Que levante la mano ¡Luis mía! El soltero feliz ¡Arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Los quiero mucho, mi gente! ¡Oye, guaji! ¡Oye, guaji, mi hermano! ¡Saluda a Juan Ricardo Vega, el popular canario! ¡Vano Pérez! ¿Qué me dice, David? Si el alcalde dice a usted, usted va. Bueno, pues, venga, David. Bueno, como es la última canción y esto se tuvo que reducir, aquí a la hora de la tarima yo estoy viendo a un maestro y a una persona que yo admiro mucho y que alcanzé a conocer el año pasado en Mayuducar, hace dos años o hace un año. Y es el gran Rolando Ochoa, así que yo lo invito aquí en la tarima a que cante una canción conmigo y me complanca, para mí es un sueño. Así que ustedes son los que eligen. Aquí está el Rolando Ochoa, la gente aquí los pelados, hasta los mismos pelados me dicen que no y llegó el Rolando Ochoa. Rolando. Rolando, mi sueño es cantar una canción contigo. Un aplauso, hasta dos, si quieres. Un aplauso, un aplauso. Impresionado, yo vengo entrando y escucho tremenda banda. No sabía que era un muchacho de aquí, pero veo algo grande en este muchacho y lo único que necesita son sus aplausos y su apoyo gracias maestro que placer vamos con una para recordar al gran Martin Elia que Dios lo tenga en la gloria y que esta noche lo vamos a honrar con su música ahí mi gente no saben la alegría que siento ya me estaban bajando de la tarima hace dos canciones pero mira gracias a Dios gracias a Dios que los sueños se cumplen y aquí está Rolando que no me va a complacer a mi los va a complacer a ustedes así que Rolando maestro Rolando Echoa muchas gracias otro aplauso otro aplauso otro aplauso y que se sientan Mientras que tú en las fechas especiales te olvidabas de mí la otra persona con simples detalles alegraba mi corazón mientras que tú con palabras groseras te alejabas de mí la otra persona decía te extraño hoy quiero verte mi amor poquito a poquito me fuiste perdiendo quisiste que fuera el payaso de tu circo y no me da la gana hay veas de vainas raras ahora que no quiero si quieres conmigo ya no me interesa coge tu maleta y como dice y ábrete porque contigo no quiero nada ya nada y lo que no sirve se bota pa' toda la vida la vida Dios te bendiga no insista ya más palabras y no creas que haya amargura aquí en mi corazón porque quien debe amargarse es aquel que su arrogancia pierde un gran amor amor, amor, amor y ábrete que ya encontré y ábrete porque contigo no quiero nada y antes se abra porque como decía el gran Martin Elías no es tanto dar el paso sino y bien dejar charles barraza un sueño hecho de alivar mi hermanito no es tanto y acá ¡Vamos, R8! ¡Tócale a las mujeres, lindas de Pisa! ¡Vamos, R8! ¡Tan aquí! Como fui yo quien te abrió de taquito No lo esperabas, ¿verdad? Pensaste que la traga que tenía La iba a tener toda la eternidad Soy muy sensible ante todos tus encantos No te lo puedo negar Ahora sí quieres hacerme de todo Pero yo no quiero ya Ahora hasta tus padres ya no van a decirme Que te están muriendo Pero ya no hay forma de que caquen lo que estén mis pensamientos Yo a ellos los respeto y si se dieron cuenta Cuanto quise amarte Pero ya no creo Pero ya no creo Pero ya no creo Oye Willy, el pollo y Daniel Que tú, que tú, que tú Que tú, que tú, que tú Que tú, que tú, que tú R8 Que tú vuelvas a probar este chocolate Y ábrete que ya encontré la que a mí me gusta Me gusta Y ábrete porque contigo no quiero nada Muchas gracias mi gente Los quiero mucho, mucho, mucho ¡Ai no me gusta! ¡Me has dado suerte, me has dado suerte! ¡El aplauso para R8! David, saliste con la tuya, pero bien Buen gesto Termina su presentación David Jiménez Y bueno, esto era algo que no esperábamos Y es que subiera R8 A tocar el acordeón En esta presentación de David Jiménez Algo que solo pasa en este Gran concierto de amor y amistad Les habíamos prometido sorpresas Sin embargo, esta no la esperábamos Una excelente presentación Y lo que habíamos venido diciendo Que definitivamente David Jiménez Tiene una proyección muy importante En el vallenato Rolando así lo reconoció en la tarima Y que bueno es que estos jóvenes artistas Ciencianos, ese talento de nuestra tierra Digamos, tenga estas posibilidades De mostrarse al mundo con un gran artista Como lo es Rolando Ochoa Aquí lo tengo Al artista de la casa A David Jiménez David, primero felicitarte Una excelente presentación Hay muy buenos comentarios en redes Sobre eso Y bueno, ¿cómo te sentiste? Bueno Siria, gracias por tus felicitaciones Primero que todo Y no, de verdad Estoy cumpliendo uno de mis sueños Yo siento que Los pasos que son cortos Y son lentos Los voy dando Con fuerza y firme Y no, me siento muy contento Es lo único que siento ahora mismo Yo sí necesito que me digas a mí la verdad Es que fue una sorpresa Que R8 se subiera a tocar En tu presentación ¿Eso estaba preparado? ¿O sí fue tan genuino como se vio? Oh no Incluso antes de las últimas dos canciones Ya me estaban diciendo Que me tenía que bajar Pero yo no me quería bajar Porque me faltaron cuatro canciones Que tenía preparadas Que eran un éxito Pero bueno A mí me dice Carlos Barraza Que es como mi manager En estos momentos Y me dice que Oye, está R8 aquí al lado Invítalo, marica Invítalo Y me querían bajar Incluso los músicos Se alcanzaron a bajar Yo llamé a Rolando al micrófono Y cuando llegó O sea Fue algo muy lindo Es algo muy lindo Que lo llevo en mi corazón Y hasta me da sentimiento Contar la historia Porque Esta presentación Yo nunca pensé Que iba a ser tan exitosa Porque hace dos días Ayer y antes de ayer Estuve en la clínica mal Y Estuve mal de De la garganta Y con mucha Es más Estoy aquí Con este o no Y estoy siendo imprudente Estando aquí al lado tuyo Porque puedo estar infectado No sé Estamos vacunados Afortunadamente Pero Dios hace todo perfecto Y permitió que todo fuera un éxito Lo de Rolando fue sorpresa Y la protagonista también Te creemos Sí Una pinta bastante particular Sobre todo en esta zona En donde acostumbramos A ver a los hombres Con sombreros Pero bueno El artista Hay que felicitarlo Hay que valorar Y bueno Es un estilo propio Que estás creando Nada Te dejo para que sigas Disfrutando Para que sigas Allí No sé Gozándote de este concierto Y por supuesto Saludando a ese público Que te aplaudió Impresionante Que sean muchas Las bendiciones Y los éxitos Que vengan para ti Para tu carrera Y sabemos que eres un joven Muy talentoso Con una proyección espectacular En el vallenato Gracias Y a Siria De corazón Gracias Y bueno Saludando a todos Los que estuvieron conectados Aquí En esta bella transmisión Gracias de corazón Quiero enviarle un saludo especial A mi papá y a mi mamá Que no pudieron estar presentes Los amo con mi vida Y gracias A todos los que estuvieron conectados Gracias Gracias David